Y hoy está prevista una nueva audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por este caso de agronitrogenados, en el cual está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bogdán Castillo, reportero de NEMAS, nos tiene los detalles acerca de esto. Bogdán, muy buenos días, te escuchamos. Gracias, Ana Lucía. Muy buenos días. Pues comentarte que hoy se tiene previsto llevar a cabo la audiencia intermedia en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio N. A su llegada, a estos juzgados federales del reclusorio Norte, Miguel Ontiveros, quien es el abogado defensor de Emilio N., aseguró que en esta audiencia se le estará planteando al juez dos situaciones. La primera de ellas es que ya están listos para llegar a la firma de un acuerdo reparatorio en el caso de la planta agronitrogenados. Esta firma de acuerdo reparatorio se estará llevando a cabo con Petróleos Mexicanos y también con la Unidad de Inteligencia Financiera. En caso de que esto se llevara a cabo, entonces Emilio N. podría quedar en libertad por el caso de la planta de agronitrogenados. Señalar que además de esta situación que enfrenta este exfuncionario público, también enfrenta el caso de Odebrecht. Y el otro tema que se le estará planteando al juez en esta audiencia intermedia, según el abogado Miguel Ontiveros, es que están señalando que ya a raíz de la múltiple información que ha aportado Emilio N. a esta carpeta de investigación, se podría dilucidar también que hay exfuncionarios de la administración pasada que estuvieron también involucrados en esta red de corrupción y que fueron los que operaron toda esta situación que llevó a Emilio N., a su esposa, a su madre y a su hermana a prisión por el caso de la planta de agronitrogenados. Así es que en estos momentos se prevé que ya se esté por iniciar esta audiencia intermedia en contra del exdirector de Pemex aquí en los ciudados federales del reclusorio norte. Ana Lucía, mi reporte. Pues nos quedamos en contacto contigo para que nos mantengas al tanto acerca de esta audiencia de Emilio Lozoya. Gracias, Bogdán. Gracias, Bogdán.